Las tasas en alza no fueron impulsadas por el Banco Central, al contrario, usted sabe que hasta hace pocos días se decía que el Central estaba emitiendo demasiado, si emite demasiado, las tasas tienen que estar más bien bajas que no altas. El Central no quiere convalidar esta incertidumbre, permitiendo una escapada del tipo de cambio, que no obedece a razones puramente económicas, sino está obedeciendo a una incertidumbre que esperemos que se despeje en los próximos días. De ninguna manera hay un gran déficit fiscal, por favor. Dicen muchas cosas, pero lo cierto es que la situación fiscal, si bien ha sufrido en diciembre una caída en la recaudación, de ninguna manera es frágil. Esto también es una grave exageración, el país ha transitado muchos años con la situación fiscal muchísimo peor que la actual. Creo además que la situación fiscal va a mejorar, producto de una mejor administración tributaria, creo que hay que darle tiempo al subsecretario Bower para que reacomode la administración tributaria y que posibilite una mejor recaudación de impuestos. ¿Pero compensa la recaudación fiscal lo que se está invirtiendo en los mercados de divillas? No, de ninguna manera es una cosa comparable con la otra. Pero no hay fondos genuinos, entonces. Lo que se está comprando... El Banco Central compra dólares no necesariamente con superávit fiscal, también los compra con emisión monetaria, cuando considera que hay suficiente demanda de australes en el público y que esto es así, está demostrado por las tasas de interés. Si el Central hubiera emitido de más, las tasas de interés serían bajas. Sin embargo, no son bajas. La inspiración fiscal lo superóber, el proyecto de activ экономios, lo que se está enviando al el público y se impor飢ănara de su contribución. Cuando se mueve el plbur, la acupación de auto que está en la ciudad,